El Ministerio Cristo viene, tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa Campañas a través de las naciones Con el evangelista internacional Gille Ávila Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos Aleluya Y hermanos y amigos Multitudes en la tierra saben que Jesucristo Murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad Y fue enviado por el Padre para salvarnos y librarnos de la condenación Pero mucha gente no sabe los detalles De lo que realmente Jesús compró en el Calvario Para todo lo que se dispone a creer en Él y a vivir para Él y a guardar su palabra Y entre las bendiciones gloriosas que Él compró con muerte expiatoria en la cruz Lo más grande es la salvación del alma ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Tire esa mano para arriba aunque se le salga hasta el hombro Que no hay honor más grande ni privilegio más grande Que decir, yo soy salvo Gloria a Dios Es lo único eterno, lo demás todo va a pasar, lo demás todo es vanidad Cuestiones temporales que para nada contarán en los días que se acercan Pero esto es lo único eterno, esto es lo único decisivo Y eso lo compró Cristo Jesús en la cruz Para usted y para toda la humanidad en esta tierra Dice que nadie más murió en la cruz, Jesucristo Nadie más envió el Padre a hacer esa obra tan extraordinaria, Jesucristo No ponga los ojos en nadie más Ni en religiones, ni en criaturas, ni en religiosos No, solamente hay un Cristo vivo que salva Alabado sea Dios y nos salvó en la cruz Con muerte expiatoria Oiga lo que la Biblia dice sobre ese sacrificio tan sublime Profeta Isaías capítulo 53 en el verso 6 La palabra dice que todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Y cada cual se apartó por su camino Pero Jehová, el Dios del amor Cargó en Él el pecado de todos nosotros Dice que es el sacrificio Dios cargó en Cristo el pecado de todos los que estamos aquí Y de todos los que existen sobre la faz de la tierra Y fíjense que cuando dice en, implica por dentro No fue que el pecado vino y se quedó ahí sobre la piel del Señor Sobre su cuerpo Se metió para adentro Todo fue lleno del pecado Por eso que la Biblia dice que Él fue hecho pecado por culpa nuestra Todo Jesús fue hecho pecado Qué clase de martirio Él nunca pecó Sin embargo tuvo que soportar un martirio tan terrible Que el pecado terrible de la tierra El adulterio, la fornicación, los robos, los crímenes La idolatría, la hechicería, la brujería Cuanto satanismo hay aquí abajo Vino sobre Jesús Y entró en Él Toda esa tragedia terrible Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 Repite el apóstol prácticamente eso Y el apóstol dice en su cuerpo En su cuerpo Sobre el madero Él llevó nuestros pecados A fin de que nosotros muertos al pecado Vivamos para la justicia En su cuerpo Vuelve al mismo asunto Todo su cuerpo fue hecho pecado Por dentro y por fuera Imagínense el martirio de Jesús Que nunca había pecado Con razón grisó desesperado Y desesperado en la cruz Padre mío, Padre mío ¿Por qué me has desamparado? Cuando el pecado viene sobre el hombre Mire, es como una pared entre Dios y Él Dios no oye al pecador Dice la Biblia El pecador está muerto en su pecado Quiere decir que no hay comunión Entre el pecador y el Dios de la gloria Usted está ahí Y está en pecado Óigalo bien No hay forma de que pueda tener comunión Con el Dios del cielo Puede tener religión Le pueden ministrar sacramentos religiosos Puede hacer lo que quieran Pero nada de eso quita el pecado Pecado fue quitado únicamente por Jesucristo En la cruz y fuera de eso no hay salvación Pero primero Antes de hacer esa obra tan tremenda Él fue hecho pecado Por culpa nuestra Tuvo que probar La tragedia del pecado Y gustarlo por nosotros Llevarlo en nuestro lugar Sea bendito en nombre de Dios Y morir hecho pecado Por culpa nuestra Eso que usted Por hundido esté Por perdido esté Viene a Cristo Y sabe inmediatamente Que usted queda salvado Usted queda perdonado Usted queda justificado Usted queda revivido Porque Él con su muerte expiatoria Nos hizo a nosotros Justicia de Dios Por la fe en su nombre ¡Gloria sea Dios! Y por eso usted también sabe Que nadie más le puede perdonar No hay hombrecito Que le pueda perdonar No hay religiosita Que le pueda quitar el pecado Eso Aleluya Fue hecho en la cruz por Jesucristo Y nadie más lo puede hacer Nada más que Él ¿Quiere salvarse? Venga Cristo en esta noche ¿Quiere escapar de la condenación? Venga Cristo en esta noche ¿Quiere escapar del eterno tormento? Venga Cristo en esta noche ¿Quiere escapar del infierno? Venga Cristo ¿Quiere escapar del diablo? Venga Cristo ¿Quiere escapar del lago? Fue y azufre Venga Jesús ¡Sólo Cristo salva! Fuera de Cristo no hay vida para nadie Sino condenación por causa del pecado Pero Él fue hecho pecado por culpa nuestra Ahora, oiga esto bien Aunque murió por nosotros Aunque en su cuerpo llegó el pecado Había algo más que tenía que hacer Porque la ley de Dios dice Que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Y para que el pecado pueda ser quitado Lavado, desaparecido Se tiene que derramar sangre Por eso dice la Biblia Efesios capítulo 1 Verso 7 Que la sangre de Jesucristo Que la sangre de Jesucristo Fue derramada por muchos Para remisión de pecado Y oiga eso Por su sangre dice Tenemos la redención El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia Es decir, que la obra fue completa Terminada Llevó el pecado suyo Llevó el pecado suyo Y usted no tiene que llevarlo Usted es libre Él murió en su lugar Usted no tiene que morir Pero derramó sangre que limpió el pecado Para que Dios lo vea a usted limpio Como vea a Jesús Por eso que cuando uno acepta a Cristo de corazón Y lo recibe ahí públicamente Con sincero arrepentimiento Intantáneamente Dios Lo pone usted en una posición de santo Delante de él Porque usted queda cubierto por la sangre Ya Dios no ve su pecado Ya Dios no ve sus maldades Dios no ve nada Ve la sangre Y lo ve usted Como ve a Jesús El primogénito entre los muertos Mi alma te alaba Jesús Ese sacrificio fue hecho una sola vez No hay que volverlo a hacer Fue completado Terminado En una victoria sobrenatural en la cruz No hay que repetirlo de nuevo Él lo hizo todo Llevó el pecado en su cuerpo Fue hecho pecado por culpa nuestra Probó esa tragedia Esa maldición Fue hecho maldición en la cruz Por culpa nuestra Todo fue hecho por Jesús Y derramó la sangre Que limpió el pecado ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos aquí son lavados en la sangre ya? ¿Qué clase de privilegio? Lavados en la sangre de Manuel Lavados en la sangre del Hijo de Dios Lavados en la única sangre redentora Que se ha derramado Quiere decir que contra nosotros No hay ley Ni nada que pueda Porque somos Justicia del Dios del Cielo Por la fe en Jesucristo ¡Sea bendita en nombre de Dios! Por eso es que nadie más lo puede hacer Usted tiene que venir a Cristo Tiene que poner la fe en Cristo Tiene que humillarse a Cristo Tiene que aceptar a Cristo Vivir para Él De otra forma Se muere en su pecado Aunque tenga mil religiones ¡Gloria sea Dios! Y la paga del pecado Es muerte Pero el regalo de Dios Para usted y para mí Toda la humanidad Es vida eterna En Jesucristo Nuestro Salvador No hay nada más grande que eso La mayor parte de la humanidad Está perdida La mayor parte de la humanidad Se mueve rumbo a condenación La mayor parte de la humanidad No ha sido Todavía salvada Porque no vienen a Cristo Jesús El Hijo de Dios Pero por eso es la campaña Por eso hay tantas iglesias En nuestro país Iglesias que predican el Evangelio Como está en la Biblia Completito Sea bendito el Señor Que no recortan el Evangelio Para nada Para recortar están los balberos Pero el Cristo de nosotros Dice que no le quitan Ni dañada nada a la palabra Porque está todo ahí Todo ahí Para que la salvación sea Una obra real en su vida ¡Gloria sea Dios! Por eso tanto movimiento En este tiempo Y emisoras radiales Y emisoras de televisión Y predicación Y campaña Y tantas actividades espirituales ¿Por qué? La última gran oportunidad Del Dios vivo A la humanidad Para salvarla La última gran oportunidad De Cristo Jesús Para tantos y miles y miles De perdidos en esta tierra Para que avancen Se arrepientan Vengan a Jesús Y se salven Solo Cristo salva La única puerta de escape Del Dios del cielo Es Jesucristo El único que tiene ¡Aleluya! Perdón para usted Jesucristo Mire amigo No salga de aquí Sin Cristo en esta noche Por nada Dios lo trajo de aquí A salvarlo Aproveche la buena voluntad De Dios ¿Para qué Dios Lo necesita usted? ¿Y para qué me necesita a mí? Si tiene millares de ángeles Que le sirven Pero ese es su amor Que tanto nos amó Que su propio Hijo Envió a morir por nosotros Y anhela salvarnos Nos creó para que seamos Familia de Él No nos creó Para el lago de fuego Ni para el infierno Nos creó para que seamos Familia de Él Por la eternidad Él quiere compartir Su reino con nosotros No me diga que usted Es tan poco inteligente Que un Dios tan bueno Quiere compartir su reino Con usted Y usted le dice que no Avance y conviértase A Jesús en esta noche Corra Dese prisa Escape por su vida Que pronto será tarde Bendito el nombre Del Señor Jesús Para en la cruz del Calvario Aparte de la salvación del alma Que es lo eterno Y lo más importante El Señor también llevó Las enfermedades Y eso también es importante Porque es decisivo Que tengamos una fe Una base Una fuerza positiva Para paliar contra las enfermedades En el principio Cuando Adán y Eva Estaban en inocencia Sin pecado No había enfermedades Ni había muerte Nada Toda la bendición Pero en cuanto pecaron Dios maldijo la tierra Y vieron la muerte Como resultado del pecado Y vieron la enfermedad Y la enfermedad se mueve Hoy en día Cada día En forma más violenta En forma más profunda En forma más trágica Y terrible Y cuando la ciencia médica No ha podido conquistar El cáncer todavía Aparece el AIDS Yo lo dije aquí Las otras noches Se está anunciando ahora Que próximamente Va a haber más muertes De AIDS en la tierra Que de accidentes De tránsito Que terrible Ese es el fruto Del pecado De los seres humanos Aquí abajo Pero de gloria a Dios Que Mateo capítulo 8 Verso 17 Dice Que el mismo Jesucristo mismo Tomó nuestras enfermedades Y llevó Nuestra dolencia Óigalo Este enfermo Cristo llevó Esa enfermedad Este enfermo Él sufrió Por esa enfermedad Este enfermo Él la hizo pedazo En la cruz del Calvario Este enfermo Él crucificó Esa maldición En la cruz Pelé contra eso En el nombre de Jesucristo Luche contra eso Con la fe En un Cristo vivo Y destruyala Amados y a Dios Tenemos base Para poder luchar Con confianza Él mismo Tomó Nuestras enfermedades Él mismo Llevó Nuestras dolencias Este enfermo Jesucristo lo tomó Y lo llevó Sobre sí mismo Este enfermo Jesucristo lo destruyó Ya en la cruz Este enfermo Él lo quiere sano Lo quiere sano La Biblia lo dice Glorificadme En vuestros cuerpos Dice la Biblia Porque os he comprado Por precio Imagínense Cómo fue el sacrificio Jesús Lleva el pecado Y es hecho pecado Que es como decir Fue hecho maldición Ahora viene la enfermedad Y dice Él mismo la tomó Él mismo la llevó Y la Biblia dice más Profeta Isaías Capítulo 53 Versos 4 y 5 Dice Él ciertamente Llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores O sea que Al llevar la enfermedad Un sufrimiento Bueno imagínese Que usted venga ahora Que el Señor Nos lo permita Una artritis Y le agarre Todos los huesos Y usted se mueve Que de cada movimiento Así siente ese dolor Pues Cristo tuvo que llevar Eso en la cruz Y sentir el dolor De la artritis Sobre su cuerpo Imagínese que le agarre Cualquier otra enfermedad Esas terribles Que hay hoy en día Y usted siente el dolor El malestar Ya Cristo sufrió eso Él ciertamente Llevó las enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y luego la Biblia dice Y por su llaga Fuimos nosotros curados Su cuerpo fue hecho llaga Hubo un sufrimiento Hubo llaga Y todavía hay oídos evangélicos Que me han dicho cara a cara Ah bueno Yo quiero la salvación del alma A mí no me importa Si estoy sano o no Irresponsable Sonríase Que el Señor le ama ¿Cómo usted va a decir Un disparate Como ese cuando Cristo Sufrió un sufrimiento Tan terrible Por su enfermedad Un sufrimiento Tan agónico En la cruz Que su cuerpo Fue hecho llaga Cierre los ojos y visualice El látigo de la Roma Pagana de siempre Caer sobre la espalda De Jesús 39 veces Y hacerle la espalda Frañas de llaga Desde arriba Desde acá arriba Hasta la cintura Piensa en eso Y tráguese esa lengua En el nombre de Jesucristo A la mano Hacia Dios Él llevó la enfermedad Con sufrimiento Él llevó el pecado Con sufrimiento Porque no hay sufrimiento Más terrible Para una persona Que vive en el Señor Y ama al Señor Y está lavado en su sangre Que cometa la más mínima falta Por pequeña sea Siente un dolor Como agoniza Tira al piso Y va a gritar Porque amamos tanto al Señor Que no queremos ofenderle por nada Imagínese Jesús Que nunca había pecado Y lo que vino sobre él No fue cualquier faltita Cuanta maldad Satánica aquí abajo Entró en Jesús Por eso no ponga los ojos En nadie más No ponga los ojos En ninguna criatura No ponga los ojos En ningún hombrecito No ponga los ojos En ninguna religioncita Ponga los ojos En el Cristo vivo Que sufrió Padeció Y pagó el precio Por toda la liberación Que usted necesita ¡Glúyese a Dios! Es una tragedia Que hoy en día Usted ve a la humanidad Poniendo los ojos En Pedro En Juan En Santiago En María En Teresa Y hasta en las once mil Virgenes Una tragedia Que después que Cristo Muere en la cruz Con un sufrimiento Tan agónico Y terrible Usted venga ahora Y mire para otro lado Malagradecido Sorrígase que yo le amo Terrible lo que Cristo Son en la cruz Hay de los hombres Que han puesto los ojos En la humanidad Fuera de Jesucristo No hay nada más Que a uno Aquí en contemplar Cristo Jesús Uno solo podemos mirar Cristo Jesús Uno solo podemos agarrar Cristo Jesús Uno solo podemos venerar Cristo Jesús Uno solo podemos adorar Cristo Jesús Abrájese con Él Echa el zafacón Lo demás Que no sirve Alabamos y a Dios ¡Ay, sahay, amá! ¡Cristo vive! Y por cuanto Él vive Nosotros también viviremos por Él ¡Gloria sea su nombre! Sea bendito En nombre de Dios En el Salmo 103 Verso 2 en adelante dice Alaba al mamí a Jehová Y no olvides Ninguno de su beneficio Dios reclama que no los olvide Porque yo soy el que perdona Todas tus iniquidades Y el que sana Todas tus dolencias Fíjense que eso es claro Yo soy Algo personal Jesús Para usted Yo soy El que perdona Todas tus iniquidades Pero también dijo Pero yo soy también El que sana Todas tus dolencias Que si usted tiene una promesa Ahí clara De que Él quiere Salvarle Pero quiere sanarle Y no importa la enfermedad Que sea No hay enfermedad Que le ejercite un segundo A Jesucristo Según el pecado No se ejercite un segundo Cuando usted sea repitiente Tampoco la enfermedad Se puede resistir Cuando usted De corazón Viene al Señor Y demanda la salud Que Él compró en la cruz Por nosotros Con dolor Con sufrimiento Alabado sea Dios Y fíjense como el Señor dice No olvides Él demanda Que usted no se olvide Fue grande el precio Que pagó en la cruz No olvides Ninguno De mis beneficios No lo olvide Sea bendito El nombre de Jesucristo Quiere decir que Está enfermo Está seguro Que se sale en esta noche Vino aquí perdido Está seguro Que sale de aquí Lavado en su sangre Solamente Venga Jesús Solamente Reciba Jesús Échele mano A ese Cristo vivo Que en Él Está la única esperanza Suya Y de toda la humanidad Bendito sea el Señor Mire Y en estos días Dios hace milagros Que se quedan unos atónitos Como para que veamos La eficacia La realidad De que eso está en pie Porque hay teólogos Que dicen No, eso era para los apóstoles Hay gente que Se ha llenado de letras Y da pena Hasta mirarlo Eso era para los apóstoles Los apóstoles Eso era para toda La dispensación de la gracia Y la dispensación Está a punto de terminar Pero no ha terminado todavía Lo único que en estos últimos días Es cuando más milagros Dios tiene que hacer Porque está prometido en la Biblia Que haríamos sus obras Y aún obras mayores se harían Y que la gloria postrera De esta caja Sería mayor que la primera Esta es la época De más milagros Esta es la época De más derramamiento Del Espíritu Santo Esta es la época De más prodigio Esta es la época De más señales Esta es la época Donde el poder de Dios Se mueve Donde quiera se predica Esta palabra Para mostrar a la humanidad Que estamos en los tiempos Postredos, decisivos Y que usted avance Y se convierta Y escape Antes de que sea tarde ¡Gloria sea a Dios! Predicamos, recuerdo Una campaña Una pequeña ciudad En el Paraguay Se llama Villarrica Y a la noche de la campaña Viene una mujer Que tenía un brazo Siete centímetros Que son tres pulgadas Más corto que el otro Por años y años Había estado así Y cuando aquella noche Yo dije Dios es un Dios Que crea Tiene una pierna Más corta Pero no mencioné Un brazo más corto Tiene una pierna Más corta Esté seguro Que se la va a largar Le va a crear tejido Ligamento Hueso Lo que sea Le va a largar Se la va a igualar Ella dijo Pues si le largo una pierna Le largo un brazo también Y extendió los dos brazos Así cuando empezamos a orar Y los puso uno así Frente al otro Le sobraba Siete centímetros Tres pulgadas El brazo más largo Hacia afuera Y comenzamos a orar Y aclamar al Señor Y sana Señor Y clama a Dios Y reprende Y demás Y de pronto ya vio Con el brazo Cuanto empezó a crecer Ante sus ojos ahí mirando Y le fue creciendo Y le fue creciendo Y le fue creciendo Hasta que quedaron igualitos Con el otro Y ahí sacó un aleluya ¡Gloria a tu nombre! Pasó a la plataforma Con los brazos igualitos Dando testimonio del milagro Ahí Dios tiene que crear huesos Tiene que crear tejidos Ligamentos Tendones Todo eso Para que un brazo Pueda crecer tres pulgadas En esa forma tan maravillosa Pero para Dios Todo es posible Para Dios Todo es fácil ¿Hay acaso algo difícil Para el Señor? Bendito sea Dios Eso no es nada Grande es lo que viene Cuando suena la trompeta Que en un abrir de ojos Un segundo Nos van a cambiar Este cuerpo Total Desde la mollera de la caja Hasta la planta de los pies Que cuando usted haga así Mire Ya tiene un cuerpo nuevo Va volando para el cielo ¿Cuánto van a recibir Esa bendición? Eso sí es grande Un segundo Entonces Los evangélicos Que no pueden creer Ni para un dolor de cabeza Hoy en día ¿Cómo van a creer Para un milagro como ese? Que le cambie Le transforme los huesos Le transforme los ojos Le transforme El pelo Le transforme la cara Le transforme todo el cuerpo En un cuerpo inmortal En un segundo Inmortal Incorruptible Que no se desgasta Eterno ¿Cuántos pueden creer Un milagro como ese? Pues crea Para un dolorcito de cabeza también Sonríese Que el Señor le ama Mi alma te alaba Jesús Ahora Aparte de la salvación del alma Y aparte de la sanidad del cuerpo Que son Los dos beneficios gigantes Que compró Jesús en la cruz Para toda la humanidad Hay otros beneficios extraordinarios Que Él compró en su muerte expiatoria Y uno de ellos Es La bendición tremenda De hacer posible Que nosotros Por la fe en Jesucristo Pudiéramos tener Entrada libre Al santuario del cielo Miren para arriba De una miradita para allá Más allá de las estrellas Más lejanas Hay un santuario maravilloso Allá está sentado en su trono El Rey del cielo Y el Rey de la gloria Y nosotros los pequeñitos Que estamos aquí Que tenemos fe en ese Cristo Que hemos sido lavados en su sangre Que tenemos el Espíritu Santo de Dios Tenemos entrada libre Con nuestras oraciones Hacia el mismísimo trono de la gracia Y oigan eso En el Antiguo Testamento No era así En el Antiguo Testamento Nadie tenía esa bendición Cuando el pecador se arrepentía Venía un sacerdote Mataba un animalito Que el pecador traía Derramaba la sangre Sobre los altares Y eso Obraba expiación A favor de la persona Esa sangre cubría el pecado Para que pudiera tener comunión con Dios Y entonces dice la Biblia Que aparte de eso Más hacia adentro Había un lugar santísimo Y un enorme velo En el lugar santísimo Y el lugar santo Y solamente el sumo sacerdote Una vez al año Pasaba ese velo Y derramaba sangre sobre el altar A favor del pueblo completo Eso era en el Antiguo Testamento Nadie podía aclamar para arriba Señor perdóname Nada de eso Pero oiga lo que sucedió Mateo capítulo 27 Verso 51 Dice que cuando Cristo murió en la cruz Se agrietaron las rocas Tembló la tierra Se abrieron los sepulcros Y el velo del templo Se rasgó en dos pedazos De arriba abajo Eso era un lugar Santísimo Que estaba al otro lado del velo Y solo el sumo sacerdote Podía entrar ahí Imagínense el susto Que pasaría el sacerdote Que estaría a cargo ahí Velándose el lugar Cuando de pronto Oiga aquel ruido terrible Y ese velo Que cierra ese lugar Tan santo Se parte en dos pedazos Y queda todo expuesto Imagínense que sal Corría el sacerdote Volando a remendar eso Y a coserlo Y a ponerlo en su lugar Otra vez Pero por qué se rompió El velo del templo Cuando Cristo murió en la cruz Ahí era que iba sangre Del sumo sacerdote Para cubrir el pecado Del pueblo Una vez al año ¿Por qué se rompió? Porque ya No era necesario Entrar a ese lugar A derramar sangre Por el pueblo Ya no era necesario Porque en la cruz Acababa de derramar Sangre bendita De Manuel Que había limpiado El pecado No solamente del pueblo judío Sino de toda la humanidad Alabado sea Dios Y en esta noche Damos gloria a Dios Porque en esta noche Los que estamos aquí Cubiertos por la sangre Podemos mirar para arriba Y por ese sacrificio de Jesús Decirle Señor En tu nombre Reclamo bendición grande Del cielo En tu nombre Sana mi enfermedad En tu nombre Salva a mis hijos En tu nombre Dame un trabajito Que estoy un poco flojo Materialmente En tu nombre Dame salud del cuerpo En tu nombre Dame energía Para madrugar y orar Con más eficacia Y todo va derechito Como perfume hacia el cielo Sea bendito En tu nombre de Dios Que decir que ahora No es cuestión Del lugar santísimo Aquí abajo en la tierra No Ahora hay un lugar santísimo Arriba en el cielo Al cual entramos Con acceso libre Por la muerte de Cristo En la cruz Mira lo que dice la Biblia Hebreos capítulo 4 Verso 14 Dice que ahora tenemos Un sumo sacerdote alto Antes era el sumo sacerdote De los judíos Ahora tenemos Un sumo sacerdote alto Que penetró a los cielos Tentado en todo A semejanza nuestra Pero sin pecado Y dice Y a través de él Podemos llegar Al trono de la gracia Confiadamente Para ser socorridos En el tiempo oportuno Pero fíjense Que ahora no hay Nada más que un sumo sacerdote Uno Jesucristo El Hijo de Dios Estamos hablando De un sumo sacerdote No estamos hablando De cualquier sacerdote Un sumo sacerdote Jesús Y está a la diestra Del Padre Y ahí él Intercede por nosotros Y cuando va la oración En su nombre Esa oración llega derechita Al trono de Dios Y pida lo que pida Él dijo Pedite y se os dará Si algo pedís al Padre En mi nombre Yo lo haré Dijo Y si estáis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y se os dará Esa es palabra de Dios Pero eso lo habló Cristo Eso es a través de Cristo Eso no es a través De San Martín de Porre Ni de San Judas Tadeo Eso es a través de Cristo Jesús El Hijo de Dios Al amado Si es un hombre Y hay gente que a veces A veces no visualizan El desparate En el que viven Porque la Biblia Habla de uno Uno A la diestra del Padre Y Hebreo Capítulo 7 Verso 25 Dice Y él salva Perfectamente Todos los que a través De él Se acercan a Dios Uno Jesús Y la gente clama a Juan Y clama a Santiago Y clama a María Pero a la diestra del Padre Nada más que uno Jesús Uno Y Pedro y Juan y María ¿Dónde están? Ellos murieron Santos Pero no están ahí Están en el paraíso Dice la Biblia Y están vestidos de blanco En el paraíso Y están en descanso Terminaron sus ministerios Ya No están ministrándole a nadie Ya Están en descanso Esperando la primera resurrección No pueden atender a nadie Aparte de eso No hay teléfono Que alcanza allá arriba Tampoco Mi alma te alaba Jesús Puedes gritar Se te pueden salir Las amígdalas por la boca Y María no te puede oír Ni Pedro tampoco Ni Juan Están más allá De las estrellas Descansando En el tercer cielo En el paraíso Alabado sea Dios Pero hay uno Que está aquí Hay uno que está Siempre con nosotros Y lo dijo Estoy con vosotros Todos los días De vuestra vida Hasta la consumación Del siglo Ese es Cristo Jesús Y por medio del Espíritu Santo Recibe las oraciones aquí De primer grado De la Biblia Hay gente con grandes Religiones y cuestiones Y están colgados En lo más elemental Que no hay nada más Que un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Es que nadie más Puede mediar Porque el único Porque el único que está A la diestra del Padre Es Jesús Los demás están En el paraíso Descansando Están de vacaciones Es lo tranquilo Alábe lo que el Señor Le ama Gloria al nombre De Jesucristo En su muerte expiatoria En la cruz Nos dio esa bendición Tan tremenda Que usted pueda hablar Con el Dios del cielo Aquí en el estadio Puede hablar Con el Dios del cielo En su iglesia En los cultos Puede hablar Con el Dios del cielo Comprando en el supermercado Alábe lo que el le ama Puede hablar Con el Dios del cielo Comienza su automóvil Puede hablar Con el Dios del cielo En cualquier lugar Sentado Acostado Arrodillado Parado Como sea Como quiera te oye Como quiera eres su hijo Como quiera eres su nene Como quiera te ama Como quiera anhela Que tú le hables Y lo mire Aleluya Y le digas Cuanto le quiere Tenemos esa bendición Porque la compró Jesucristo en la cruz En el antiguo estamento No había esa bendición No había eso Tenían que ir a través De los sacerdotes Para poder Hablar con él Y para oír de Dios Tenía que venir a través De los profetas Pero ahora Esto es tan lindo ahora Que ahora Todo el que está aquí En esta noche Que se convirtió De corazón a Cristo Y está lleno Del Espíritu Santo Usted es un sacerdote De Dios y de Cristo Aquí abajo en la tierra Cuanto son sacerdotes El Señor aquí No se tiene que vestir Ni de prieto Ni de blanco Ni de azul Ni de amarillo Sencillamente Cierre los ojos Y diga Papá En el nombre De Jesucristo Y ya está ahí En sintonía Con el reino celestial ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea Jesús Ahora Si usted es un evangélico Sin Espíritu Santo No es ningún sacerdote Si usted es un evangélico Tibio y mundano No es ningún sacerdote tampoco Este es un sacerdocio Del Espíritu Este es un sacerdocio De la santidad Este es un sacerdocio De fe Este es un sacerdocio De amor Este es un sacerdocio De Jesús Alabado sea su nombre Hay que estar firme en eso ¡Gloria sea su nombre! Hay que estar lleno Del Espíritu Para ser sacerdote Del Señor Sacerdote quiere decir Intercesor Todos estamos llamados A interceder Y tenemos tal autoridad De Dios Que el Señor dijo Y a quien le perdone Los pecados Le serán perdonados Eso no se lo dijo A hombres impíos Ni a hombres pecadores Hipócritas Religiosos Escondidos Eso se lo dijo A los creyentes De Jesucristo Hombres como Pedro Llenos del Espíritu Santo Hombres como Pablo Llenos del poder de Dios Hombres como Esteban y Felipe Llenos del Espíritu Gente que realmente Puede decir Señor Perdona sus pecados Y Dios lo perdona Intantáneamente Porque toda la autoridad De Cristo Está en los creyentes Que están llenos Del Espíritu de Dios Y viven en santidad ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre Lo que ligara en la tierra Dijo Será ligado en el cielo Que llega cuando usted Agarra a sus hijos Que usted ama Y los liga El cuerpo de Jesús Están ligados ahí No hay diablo Que lo pueda desligar Mientras usted sea feliz Se mantenga firme En el Señor Hay evangélicos mundanos Y tibios Y mediocres Que van a ligarse Ellos están desligados Ellos mismos Tienen que ligarse ellos A Cristo Para después poder ligar A otros al Señor Lo que desligar En la tierra Es desligado en el cielo Aunque haya Ataduras satánicas De todo tipo En gente que usted ama Y que usted quiere Que se salven Usted ore Y desligo Esas ataduras Y lo que desliga Aquí es desligado arriba Esta es la autoridad Que está sobre los creyentes Que nos la dio Cristo Jesús Entonces está firme Y lleno del Espíritu Santo Sostén usted Pues clame a Dios Saque tiempo para interceder Ejece el sacerdocio Del Espíritu que está Sobre todo los creyentes Del Nuevo Testamento Para que se salven Los que usted ama Bendito sea el nombre de Dios Compró salvación En la cruz para nosotros Compró sanidad Para el cuerpo Y compró esa bendición De que entramos derechito Con nuestras oraciones Al mismísimo Reino de los Cielos Hablamos cara a cara Con papá En cualquier segundo De nuestro día De nuestra noche Tranquilos Porque somos sus hijos Somos su herencia Pero dice la Biblia Que también nos dio Autoridad total Sobre el diablo El evangélico Que le tiene miedo al diablo Y como es posible Que usted le tenga miedo A un muñeco derrotado Como ese Increíble Ay pero es que el diablo Cada vez que me da Y cuando usted le da a él No le hace nada Ah pues entonces Que usted no come Sorríase Que el Señor le ama Si porque algunos evangélicos No comen Estoy hablando del de adentro Y del de afuera Comen 5 y 6 libras Más de lo que le citas diario Pero se habla del de adentro No comen Y hay que comer Del pan de arriba Y hay que comer Y beber de Cristo Diariamente Para que tengamos poder Y autoridad Contra Satanás Pero todo el poder De Cristo Está en los creyentes De este evangelio Todo el poder del Señor Se quedó en la iglesia Alabado sea Dios Que tiene autoridad total Contra los demonios Contra todo el poder del diablo Cuando le venga Con cualquier cuento de eso Párese de frente Y dígale mentiroso Te tengo bajo mis pies Y atáquelo Caiga al arriba Dele adoro Dele con todo Con armas espirituales Para eso Dios lo llenó a usted Del espíritu Para que usted ataque a Satanás Y lo haga a pedazos Gloria sea Dios Sea bendito Señor Jesús La Biblia dice así Jesús le explicó a los discípulos Juan capítulo 16 Verso 11 Jesús le dijo Y ahora Es el juicio Del príncipe del mundo Cabe el apunto Ir a la cruz ya Y en la cruz Venía un juicio Sobre Satanás El Señor vino A ejecutar ese juicio A probar la culpabilidad Del diablo Para que una vez Probada su culpabilidad Él le quitara Todas las propiedades Y todo el poder Y toda la autoridad Que Adán le vendió Todo lo que el diablo Tenía Se lo vendió a Adán Cuando pecó Contra Dios Pero Cristo vino A recuperar eso Para poder recuperar eso Tenía que morir Sin pecado Por eso el diablo Lo atacó Lo tentó en todo Pero nunca lo pudo hacer pecar Y poco antes de morir El Señor se la voló A los discípulos Ahora Es el juicio Del príncipe del mundo Ahora mire Como le llamó al diablo Príncipe del mundo Pablo dijo Dios de este siglo Satanás Le ha puesto una venda En los ojos A la humanidad Para que no vean Para que no vean ¿Qué? Para que no vean A Jesucristo Pero en la cruz Vino ese juicio Y el Señor Le probó La culpabilidad A Satanás Fíjense que mucha gente Que no entiende Dicen ¿Por qué Dios No acaba de Amajar el diablo ese Y sacarlo Porque no haga Tanto más Porque la justicia De Dios No es como la de los hombres Dios tiene que moverse Con mucho cuidado Millares de ángeles Ven sus movimientos Y él tiene que hacer Todo en justicia Cuando Satanás Pecó arriba Ante La multitud de ángeles Que dieron su pecado Y se llevó una tercera parte De los ángeles con él Dios lo echó A las tinieblas afuera Pero no No Lo envió al lago de fuego Y a sufre Lo dejó ahí ¿Por qué lo dejó ahí? El diablo pudo haberse Justificado Y ante las multitudes De ángeles Si Dios lo juzga Allá arriba Decir No es que yo no tuve Voluntad para Resistir la tentación Pequé porque mi voluntad No dio Me venció la tentación Y Dios sabe muy bien Lo dejó quieto Pero ahora envió a alguien En cuerpo humano débil Como el suyo y el mío A probar Que se puede vivir Sin pecado Si se vive en comunión Con el Dios de la gloria Y con anhelo en el corazón De servirle a él Y a sacravarlo ahí Y a hacer lo que él quiere ¡Gloria sea Dios! Y Cristo que vino a hacer La voluntad de su padre Entró ahí En la cruz del Calvario Y se dejó matar ahí Y cuando salió El último suspiro No había pecado El juicio estaba Obrado Y encontrada La culpabilidad de Satanás Pero le probó La culpabilidad No solamente al diablo Sino que le probó La culpabilidad al mundo En la cruz Fue juzgado Satanás Y encontrado culpable Por la muerte inocente De Jesús Y el mundo fue juzgado Y encontrado culpable Y cuando decimos El mundo Eso implica Usted Sonríese Que el Señor le ama Y yo Me sonrío también Alabado sea Dios Porque Jesús Murió en la cruz No en un cuerpo de ángel Como el de Satanás No En un cuerpo Como el nuestro Probó la culpabilidad Del diablo Al morir sin pecado Era como si hubiera dicho Si yo En un cuerpo humano No he pecado Diablo Tú En un cuerpo de ángel Eres más que culpable De tu maldad Pero también probó La culpabilidad La culpabilidad nuestra Que si usted no se puede excusar Porque usted es hombre No se puede excusar Porque usted es mujer Porque tiene un cuerpo débil En ese cuerpo Cristo vivió sin pecado Y la palabra dice Que el que vive en Cristo No peca Porque la simiente Del Cristo vivo Pomeroso Se mete en nuestros corazones Y nos da la fuerza Para rechazar la tentación Ahora hay que anhelar eso En el corazón Y creerlo Y hablarlo con nuestra boca Y movernos con esa autoridad De que tenemos autoridad total Sobre el pecado En su cuerpo Sobre el madero Él llevó nuestros pecados Para que nosotros Muertos al pecado Vivamos para la justicia Glorias a Dios Que si que la muerte en la cruz Nos redimió Pero fue un juicio Contra el mundo Y contra el diablo Y la culpabilidad del mundo Y el diablo fue probada Que si que nadie se podrá justificar Nadie podrá dar excusa No Todo el mundo Es encontrado culpable De su pecado Pero que tiene que ser Salir corriendo hacia Jesús Porque aunque usted es culpable Y yo era culpable Y yo era culpable Y todos los siervos de Dios Que estamos aquí Éramos culpables Nosotros estamos justificados Por la fe en Jesucristo Justificados pues Por la fe Tenemos paz con Dios Por medio de nuestro Señor En Jesucristo Pero que tiene que ser Salir corriendo hacia Jesús Porque aunque usted es culpable Y yo era culpable Y todos los siervos de Dios Que estamos aquí Éramos culpables Nosotros estamos justificados Por la fe en Jesucristo Justificados pues Por la fe Tenemos paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Nadie más te puede justificar Él que murió por nosotros Tú vienes corriendo a Jesús Señor Yo sé que soy un pecador Sé que soy culpable Sé que no tengo salvación Sé que estoy perdido Sé que no merezco nada de ti Pero vengo a ti Creyendo que tú llevaste mi pecado Y que tú en la cruz Me compraste con sangre Y el Señor dice Amén Padre Él tiene derecho Yo di mi vida por él Es un abogado Que está allá arriba Defendiendo la causa De todo pecador Es un abogado Que no ha perdido un caso nunca Y de gratis Alabado sea Dios Porque Él pagó el precio Bendito sea su nombre Por lo tanto amigo No confíe más en religiones muertas Venga el Cristo vivo Y sálvese Que fuera de Él No hay victoria para nadie en la tierra Venció a Satanás Pero lo grande no es que lo venció Lo grande es que le quitó todo el poder Dice que despojó al diablo De toda potestad Y entonces ese poder Nos los entregó a nosotros Que somos su iglesia Su cuerpo Que sí que los creyentes Nos movemos todos Con la autoridad total Que se movió Jesús Y Él lo dijo Como el Padre me envió Así yo se envío a vosotros Dijo El que cree en mí Las obras que yo hago Él también las hará Dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Dijo esta palabra Mirad que os he dado poder Contra todo poder del enemigo Y dijo Y hollarán serpientes y escorpiones Eso quiere decir que se le parará encima Hollarán serpientes y escorpiones Y nos dañarán ¿Cuántos tienen esa autoridad? Pues úsela Porque si no la usa ¿De qué le vale que la tenga? Usted puede tener un martillo Y si no lo usa Se caen los clavos fuera Para siempre Usted puede tener en su casa Buena comida Si no se la come No la aprovecha Tiene que usarlo Úselo Que cuando venga el diablo Con lo que venga Atáquelo Y dígale Tengo autoridad sobre ti Te gato Lo que atamos en la tierra Es atado en el cielo Te echo fuera En su nombre Echaríamos fuera demonios Te pongo bajo mis pies O ya haríamos serpientes y escorpiones Y no nos dañarían Haga eso Deje por esa llorica Y a quejarse Y a coger Para que todo el mundo Duele por usted Páresle encima Al diablo usted mismo No tiene usted poder De Dios en usted No tiene autoridad De Cristo en usted ¿Para qué le dio el Señor La autoridad? ¡Gloria a Dios! Aquí abajo estamos en guerra Todo el tiempo Aquí no hay paz Ni vacaciones Aquí hay guerra Y Satanás te ataca hoy Y te ataca por la noche Y te ataca en los sueños Y te ataca en todo tiempo Pero Homero Usted atáquelo a él también Que en esas luchas Es que crecemos espiritualmente En esas luchas Que maduramos En esas luchas Que cada día tenemos Más confianza Más seguridad De lo que tenemos La autoridad total De Jesucristo en nosotros ¡Gloria al nombre de Jesús! Nos dio autoridad total Sobre Satanás Así que no permitan Un diablo derrotado Mentiroso Le estropee Le esclavice Le hunda a usted Cuando usted tiene Todo el poder contra él A la vida nos muestra algo más Que nos dio autoridad total Sobre la muerte Bueno, si tenemos autoridad Sobre el diablo Tenemos que tener autoridad Sobre la muerte Porque el que tiene El imperio de la muerte Es el diablo La muerte es un agente Un secuar de Satanás Ángeles que se mueven Por esta tierra Ángeles de la muerte Repartiendo muerte Arriba y abajo Satanás solo viene a matar Robar y destruir Te toca un ángel de la muerte En esta noche Se te fue a la respiración En un segundo Cuando vengas a ver Está fuera del cuerpo Y si están en pecado Se te van a reír en la cara Y te van a decir Necio Eres nuestro Te entregaste a nosotros En el pecado Y para abajo Para la tiniebla O sea, la tragedia Que el ser humano No visualiza Y usted ve a la gente Aquí abajo Corriendo desesperado Tras la vanidad Desesperado por estudio Desesperado por trabajo Y perdidos en el pecado Y grandes profesionales Y más dinero Y en el banco Y perdidos en el pecado Y ángeles de Satanás Muertos en la risa Al lado de ellos Loco porque Dios Permita que lo toquen Para llevárselo Y hay gente que dice Un dicho que parece vulgar Mira que te puede llevar el diablo Pues eso es lo que sucede A todo el pecador que se muere Se lo lleva el diablo en la muerte Eso suena feo Pero eso es literalmente Lo que enseña la Biblia Que en cuanto la persona Muere en pecado Se lo lleva el diablo Sale del cuerpo Y ángeles de Satanás Lo agarran Para abajo Para las tinieblas ¿Cuántos si se mueren ahora Se los lleva el diablo? Ni se sonría A nada de lo que él vive ¿Cuántos se alaban? ¡Ay, Sanaya, asoma! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba Mira hay cosas que suenan feas Pero son literalmente ciertas No se le puede poner florecitas Por el lado Hay que ponerlo como está en la Biblia Si es así ¿Por qué lo vamos a cambiar? Entiéndalo usted, amigo Si usted se muere en esta noche Satanás lo arrebata hacia abajo Pero no se muere en esta noche Perdido Si se va a morir en esta noche Agarra a Cristo primero Para que en vez de para abajo Coja para arriba Alabados y a Dios Esta es noche de victoria, amigo ¡Ay, Sanaya! Nos trajo el Señor aquí a salvarlo Nos trajo Dios aquí Para que usted cambie su ruta Y en vez de para abajo Tengo la ruta para arriba ¿Cuántos son de la ruta de arriba? Mira hay gente Que cuando llegaran para arriba Esbozan una sonrisa Que es una maravilla Pero ¿Quién no se va a sonreír? Usted sabe lo que es eso Que si la muerte nos toca ahora Es ganancia Que si la muerte nos toca ahora Es gozo, paz, felicidad eterna Que si la muerte nos toca ahora Vamos a ver el rostro de Jesús En un ratito Alabados y a Dios ¿Qué le importa a mí Si me muero ahora mismo? Si salgo del cuerpo Lo que voy a hacer Ángeles blancos resplandecientes ¿Qué van a decir? Muchachito Qué inteligente tú eres Y agajaste lo mejor parte Yo sí, amén Agaje y llame para arriba Alijero Alabados y a Dios Cristo vive Por eso que hay que estar viviendo ahí Firmen el Señor Usted aceptó a Cristo Usted es salvo Mantenga esa salvación Pelee por mantener esa salvación ¿Qué dice la Biblia? Pelead por entrar Por la puerta angosta Porque ancha es la puerta Espacioso el camino que lleva A la condenación Pero estrecha Angostita es la puerta Que lleva a la vida Y hay gente que viene A aceptar a Cristo Y son salvos Y a los pocos días Están hechos un escombro espiritual Y hay gente Que hace 10 años Que se convirtió Y Dios lo bautizó Con el Espíritu Santo Y están más muertos Que vivos hoy en día Y hay gente que dice No, yo me salvé Ya yo no me puedo perder De ninguna manera Y ahí usted los ve en el cine Y los ve en la playa Y los ve en tantos sitios Insensato Está más perdido que Satanás Avance, arrepiéntase otra vez Conviértase de nuevo Que está perdido Nada es inmundo Entra el reino a los cielos Se agarra de ese asunto Una vez salvo Siempre salvo Señor reprende ese diablo Es un demonio mentiroso Un demonio engañador Un demonio asesino Yo prediqué campaña En cierto país de Sudamérica Hace poco Y cuando vengo a abrir los ojos Tenía dos iglesias Reparando la campaña De esa doctrina Mira hermano Cuando yo le prediqué Lo que dice la Biblia Que si el justo Se apartare de mí Yo borraré su nombre De mi libro Los hermanos miraban A esos dos pastores Como quien dice Usted nos ha matado Usted nos mató Si estaban todos en el mundo hermano Todos en el mundo Y estaban en el mundo Pero no somos del mundo Somos de arriba No se ensúce con los de abajo Porque perece Nada inmundo Entra al reino de los cielos Usted aceptó a Cristo El Señor lo perdonó El Señor lo lavó con sangre Usted es salvo Pero usted tiene que mantener La salvación Todo lo que Dios le da a usted Se lo trata de robar el diablo No hay mejor ladrón Que el diablo No hay mejor bombero Que el diablo Le apaga el fuego Cualquiera Y se descuida Sonríese Que el Señor le ama Usted tiene que vivir ahí Firmen la palabra Firmen la oración Firmen el ayuno Y mirando ahí Cuidadosamente a Jesús Señor dirígeme Señor no permita que usted falle No permita que este diablito Me engañe de ninguna manera Y usted ahí agarrado de Dios No se puede servir a dos señores Usted es de uno del otro De uno o del otro Usted tiene que celar Cuidadosamente su vida espiritual Hoy en día Montones de gente evangélico Viviendo en pecados escondidos Y se cree que el pastor no lo ve No el pastor no lo ve Pero Jesucristo lo está viendo Hipócritas Y se muere Se va al infierno Más ligero que nadie Cuídese Si usted es de los que está viviendo En pecados escondidos Arrepiéntase Pídale perdón al Señor Confía en su pecado Que el que se arrepiente Y confía en su pecado El Señor lo perdona Y lo levanta Pero el que esconde su pecado No prosperará Sea bendito Señor Jesucristo Mi alma te alaba Jesús Esta es época decisiva Final Señor lo dijo claro Que en los últimos días Muchos se apartarían de la fe No está la doctrina De una vez salvo Siempre salvo entonces Cuando Pablo dice Se apartarán de la fe Estaban en la fe Tenían el Espíritu Santo Y se apartaron Y se los llevó Satanás Sea bendito A nombre de Dios Quiere decir que aquí hay que Mantener lo que Dios nos da Dios te puede sanar A ti ahora mismo De artritis Y si tú no te agarras Del Señor El pasado mañana La tienes peor que nunca Te puede sanar Del cáncer en esta noche Y si tú no te agarras Del Cristo Te aparece el cáncer A los 5 o 6 días Otra vez Te puede sanar De ceguera Y a los pocos días Puede estar más ciego Que nunca Yo he visto Cuántos perder Las sanidades Me agarras Tremendios A los pocos días He hecho un escombro Otra vez Y si usted va a averiguar Averigo a ver Que por qué fue El Dios de nosotros No falla Dios no falla Pero es que se descuidan Espiritualmente Hubo una vez Uno que Hubo una campaña De mi inolvidable Hermano David García En la República Dominicana Lo sanó De parálisis Estaba tirado Paralítico Así Todo encogido Eso fue un milagro terrible Saltó todo el mundo Se convirtieron Montones de personas El hombre corrió Brincó Aquello fue una cosa tremenda Y esa noche Se fue a bailar Un cabaret Allá en Santo Domingo Amaneció más paralítico Que nunca el otro día Y después decían Que David García Lo había engañado No David García Lo engañó Lo engañó El diablo Que lo mandó a bailar Porque el baile No es de Dios El baile es de Satanás Y ahí se fue a bailar Y amaneció paralítico Otra vez al otro día Montones pierden Las sanidades Por eso Jesús se lo dijo A los que sanaba Vete y no peques más Para que no te suceda Algo peor Él lo advirtió Él se lo dijo Le dijo Si te vende al diablo En el pecado Yo no te puedo cuidar La sanidad Te la arrebata El ladrón otra vez Óyase a Dios Mira hermano A mí me ha sanado La artritis reumática Hace 25 años Cuántas veces Me han venido El dolorcito aquí Y yo levantaba La piernita Y le he dicho Diabrito Estoy sano Retírate O te pate O maduro Alabado Señor Dios Aleluya Cristo vive Lo que Dios hace Permanece Y si usted permanece En Él Y la salvación Es igual Usted sigue salvo Si usted permanece En Cristo Se aparta de Cristo Se va al mundo Se perdió El príncipe El príncipe del mundo Es el diablo Sea bendito En nombre de Dios Él nos dio Autoridad total Sobre Satanás Nos dio autoridad total Sobre la muerte Agente satánico Este que dice Eso no lo creo yo Mire cuántos pastores Yo he visto que se han muerto Se equivocó No se murieron nada El que está muerto Es usted Sonríe Cuando el creyente Muere físicamente Muere en esto de afuera Esto de afuera De respirar Eso se murió Eso no hay duda El cuerpo sí Pero instantáneamente Usted El espíritu Que vive ahí dentro De ese cuerpo Sale del cuerpo Y si usted Está en Cristo Usted sale más vivo Que nunca Usted sale con ojos Que ven todo Y resplandece La alegría Y apenas sale del cuerpo Ángeles resplandecientes Lo están esperando Y lo toman Y para arriba Para el paraíso Para el tercer cielo Y allá lo visten de blanco Y allá está Está en descanso Más vivo que nunca Gozándose Con millares redimidos Allá arriba Esperando El toque de la trompeta Esperando La primera resurrección Cuando le darán Cuerpo de nuevo Pero no el que tenía Sino un cuerpo de gloria Un cuerpo eterno Para reinar con Jesús Por los siglos y los siglos ¡Gloria sea Dios! Mira amigo En Jesucristo no hay muerte Esa palabra El Señor la sacó Del diccionario Cuando murió en la cruz Y crucificó la muerte En la cruz Estaba en el diccionario En el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento La crucificaron Él crucificó toda maldición Y la muerte es una maldición Que vino por el pecado De Adán y Eva Pero Jesucristo Crucificó toda maldición Se acabó eso Eso pasó de moda ya Sonríase Que el Señor le ama Jesús dijo estas palabras Juan capítulo 11 Verso 26 Dijo Y todo creyente Y viviente en mí No morirá jamás Palabra de Dios Que es un creyente de Cristo En tu caso son creyentes de Cristo Amén Pero hay que ser también Un viviente de esa palabra Todo creyente Y viviente en mí Muchos evangélicos Son creyentes Pero no son vivientes Si usted no vive la palabra Usted es un hipócrita más Aquí en la viña De la tierra No se enoje Que yo le amo Porque usted tiene que abrir Los ojos bien abiertos Porque hay muchas iglesias evangélicas Que son más un club social Que una iglesia Entreteniendo a la gente Con cuestioncitas ahí Triviales Hay que predicar la palabra Hay que enseñar la palabra Hay que doctrinar el pueblo Para que el pueblo Conozca la verdad Que está en la Biblia No pierda más tiempo Mira el pastor Que está entreteniendo gente En una iglesia Con bobería Y con pasadía Y con entretenimiento Y cuestiones que no edifican Más le valdría No haber nacido Sea bendito En nombre de Dios Cada siervo de Dios Tiene que celar Con celo de Dios Lo que Dios ha puesto En nuestras manos Y esas ovejitas Mira usted tiene que estar Con los ojos más abiertos Verando esas ovejitas Para edificarlas Y palabra de Dios hoy Y estudio mañana Y estudio pasado mañana Y ahí Palabra de Dios La palabra limpia y santifica La palabra imparte fe Al corazón de los creyentes La palabra cambia todo Renueva las mentes Eso hay que enseñárselo Día tras día Día tras día Culto tras culto Reunión tras reunión Para que cada creyente Esté edificado Esté lleno de fe La fe viene Para oír la palabra Gloria al nombre de Jesús Es decisivo Que en esta época Se alimenta al pueblo de Dios Porque esta época Está a punto de terminarse ya La dispensación Está a punto de terminar Y cuando suena esa trompeta Va a agarrar Va a agarrar Montones evangélicos Que ni camiseta Tienen espiritualmente hablando Desnuditos espiritualmente Y para entrar Hay que vestirse Con vestidura celestial Gloria al nombre de Jesucristo No hay muerte Para el creyente Romanos capítulo 8 Verso 1 La Biblia dice Porque ya no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Porque la ley Del espíritu de vida Que está en Cristo Nos ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Nos libraron de la muerte Sonríasela en la cara A la muerte Dígale muertecita No tienes parte Ni suerte conmigo Muertecita Tengo autoridad sobre ti Si te me acercas Te arrependo En el nombre de Jesucristo Y te echo fuera Igual que cualquier otro Diablazo aquí abajo Alabado sea Dios Los creyentes sabemos Que no hay diablo Ni muerte que nos pueda tocar A menos que papá Nos permita Con algún propósito De bendición Gloria al nombre De Jesucristo Sea bendito El Señor Jesús Ahora El Señor Nos dio autoridad Sobre el diablo Sobre la muerte Y en su muerte En la cruz Nos libró Del juicio Y hay gente Que cuando le hablan Del juicio final Se le erizan los cabellos ¿Por qué se le erizan los cabellos? Porque están perdidos Es la conciencia Que le está remordiendo Están perdidos Aún montones evangélicos Tienen temor Cuando se habla de eso Porque viven una vida Una vida tan indiferente A las cuestiones de Dios Y una vida Tan mundana Que tienen temor No sienten seguridad De nada El creyente Que está firme Está gozoso siempre Sabe por dónde Está caminando Sus ojos espirituales Están bien abiertos Saben quién ha creído Gloria a Dios Y cada día se afirma Más en el Señor Asegurando Asegurando esta vida Pero no hay juicio final Para los creyentes de Jesucristo ¿Para qué es el juicio final? Eso está en la Biblia Lea en la Biblia Apocalipsis capítulo 20 Verso 11 en adelante Es para juzgar Todos los que murieron en pecado Que lo van a sacar del infierno Lo van a presentar allá arriba Lo van a juzgar Le van a probar la culpabilidad Con libros escritos Pero si nos llevaran a nosotros El juicio final ¿De qué nos van a acusar? Si cuando abran los libros No encuentran nada Todo lo limpió La sangre de Jesucristo Y usted mató Pero se arrepintió Y lo limpió la sangre de Cristo Y usted robó Pero lo limpió la sangre de Cristo Y usted hizo mil maldades Y diabluras Si aquí no hay nadie De los que somos creyentes Ahora que no fuéramos Más malos que verseú Pero cuando vinimos a Cristo La sangre de Cristo Limpió el pecado La sangre de Cristo Nos dio vida Vida de arriba Alabamos a Dios Y nadie nos puede acusar de nada Porque todo fue limpiado Por la sangre De nada nos puede acusar Sea glorificado En nombre de Dios Por eso que usted amigo Tiene que aceptar a Cristo Si no No escapa Tiene que aceptar a Cristo Hay sentencia de muerte Sobre usted amigo amado Por el pecado Y usted tiene que escapar Y esta es la noche Escape hacia Jesús No hay nada más Que un refugio de Dios Jesús No hay nada más Que un salvador Jesús No hay nada más Que una sangre derramada En la cruz Que limpió el pecado La de Jesús Esta es su noche Avance Corra Salte hacia Jesucristo Escape Que si se mueren esta noche Nos abrazaremos pronto en el cielo Gloria sea a Dios Sea bendito el Señor Jesucristo No hay juicio para los que Mueren en el Señor Pero Hebreos capítulo 9 Verso 27 Dice Está señalado al hombre Morir una sola vez Y luego el juicio No está hablando de creyentes Está hablando de pecadores Porque dice morir Una sola vez El creyente no muere El creyente parte Con el Señor hacia el cielo Sea bendito el nombre de Jesucristo Quiere decir que Esta es noche de victoria para usted Oígalo bien Esta es noche de vida para usted Es noche de cambiar su destino Por destino de muerte Por destino de vida Su destino de condenación Por destino de salvación eterna Esta es su noche Aproveche el amigo que Pronto será tarde para usted Bendito el nombre de Dios Para que hay algo más que escrito en la cruz Una cosa más En la cruz Compró para nosotros la bendición Increíble De que por la fe en Él Pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo Llenos de lo mismo que fue lleno Él Llenos de Dios En el Antiguo Testamento Nadie tenía el bautismo del Espíritu Santo Solamente había unciones especiales del Espíritu En reyes Sumos sacerdotes Y profetas Esos tenían unciones especiales del Espíritu Como tenía David Y tenía Samuel Y tenían otros hombres de esa época Pero el bautismo del Espíritu Santo Nadie Ahora Es al revés Ahora Todos Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Empezó en En Jerusalén Cuando en Pentecostés Se derramó el poder Y los 120 creyentes que estaban Todos fueron llenos del Espíritu Y hablaron en Nueva Zelén Todos Ahora el creyente más pequeñito El creyente más grandote Varón o mujer Joven O anciano Quien sea Tiene que ser lleno del Espíritu Santo Jesús lo prometió Juan el Bautista Lo primero que habló de Cristo fue eso Él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego ¿Y por qué han anulado eso hoy en día? Algunos teólogos De ratonera de cantazo Sonríense Que el Señor le ama No, eso era para los apóstoles No, Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego Todos los que fueran creyentes de Él Y esta señal seguirá los que creyeran Dijo, hablarán nuevas lenguas Y lo más clásico Juan capítulo 7, verso 38 Dijo esta palabra Y el que cree en mí Los creyentes El que cree en mí Como ha dicho la Escritura Ríos de agua viva Correrán por su interior Y hablaba del Espíritu Que recibirían los que creyeran en Él Que sí que los creyentes en Él Tienen que recibir el Espíritu Y sentir ríos de agua viva Como corriente Corren por todo su cuerpo Gritando que usted esté escrito En el libro de la vida en el cielo ¿Cuántos sienten eso diariamente? La pregunta fue ¿Cuántos sienten eso diariamente? ¿Hay evangelios que lo sienten una vez al mes? ¿Ese no es el cheque del trabajo? Sonríase, que el Señor le ama ¿Hay quienes lo sienten que a 15 días? Mire hermanito Si usted no lo ha sentido hoy No se me acuesta a dormir Hasta que no sienta ríos de agua viva Que corren por todo su ser Tírese de narices frente a la cama Y diga aquí yo no duermo Hasta que tú papá No me derrame un chubasco Un aguacerito De ese poder Yo quiero saber Que estoy realmente en tu gracia Que realmente estoy en tu En tu sintonía Mi alma te alaba Jesús Las cosas espirituales No podemos ser descuidados Hay que estar muy alerta Muy atento Si usted tiene el Espíritu Santo El Espíritu Santo está ahí dentro de usted Y usted está ahí dentro también con Él En el bautismo del Espíritu Santo Hay dos inmersiones Dos Bautismo quiere decir inmersión Y hay dos inmersiones Una Se sumerge el Espíritu Santo En usted Dentro de su cuerpo Esa es la primera Y la segunda Usted que está dentro del cuerpo Cuando entra el Señor Se sumerge en Él Y se esconde en Él Escondidos en Cristo Estamos con Dios Dice la Biblia Él se sumerge en su cuerpo Y usted se sumerge en Él Sumérgele bien sumergido Que no se le quede ni un pelo por fuera Sonríase Que el Señor le ama Escóndese de verdad Bien escondido Que no viva usted ya Viva Cristo en usted Él rija su vida Él programe su vida Él es el que lo dirige en todo Esa bendición es para los creyentes del Evangelio Lo que dicen era para los apóstoles Bueno, que usted está confesando por su boca Que usted no es creyente Será budista o será no sé qué Pero creyente no es Los creyentes recibirían el Espíritu Y sentirían ríos de agua viva Correr por sus cuerpos Todo el tiempo Ese poder estar ahí Ahí Dando testimonio De que somos los hijos de Dios Bendito sea el Señor Jesucristo Ahora, ¿para qué el Señor hizo eso? El pueblo de Israel Pereció Tratando de guardar la ley Con las fuerzas de su carne No pudieron Pablo dice La mayor parte quedó tendido Sobre el desierto Nosotros al revés Nosotros tenemos que andar Conforme al Espíritu Tenemos que movernos Con la fuerza del Espíritu Con la dirección del Espíritu El Espíritu es el que tiene que Movernos como el viento que sopla Que no sabe por dónde van Y por dónde bien Si usted no se mueve así Está fracasado Montones evangélicos Se mueven en la carne Como se le antoja a ellos Y como creen prudentes Por eso están fracasados Y esqueléticos espiritualmente Y más muertos que vivos Pero usted avance Llénese del poder de Dios Llénese del Espíritu Santo Y muévase en el Espíritu Alabado sea Dios Mira hermano Y si alguien es decisivo Que esté lleno del Espíritu Embriagado Borracho en el Espíritu Y todo el tiempo Somos nosotros Los que tenemos un ministerio Los que tenemos un ministerio Son los más llenos del Espíritu Que tenemos que estar Porque somos los más atacados Por Satanás Y tenemos que mantener Esa llenura Y aunque tengamos Trabajo de todo tipo Y aunque tengamos Responsabilidades de todo tipo Y haya tanta correspondencia Y haya tantas Cuestiones que visitar Y cuantas cuestiones Que construir Y cuantas cuestiones que hacer Hay que atender Nuestra vida espiritual Y mantener la llenura Del Espíritu O fracasamos Como pastor Como evangelista Fracasamos Montones de pastores Sin la llenura del Espíritu Y la bendición grande Están fracasados Montones de evangelistas Sin esa llenura Están fracasados En cualquier momento Que haya el adulterio En cualquier momento Lo engaña el diablo En alguna forma Pero usted llénese Y manténgase lleno Conságrese Oren en abundancia Ayune con frecuencia Viva la vida Alabados y adiós Porque el ministerio Del Nuevo Testamento Es un ministerio Del Espíritu Harán mis obras Aún mayores Que estas harán Esto no es un ministerio De letrecita Montones de llamados Siervos de Dios Y montones de llamados Pastores Sencillamente Es un asalariado más Con un cheque al mes Y un diploma Colgado en la pared Y lo que huelen Es a muerte Sea bendito El nombre de Jesucristo Después de tener Todas las letras Que quiera Y todos los diplomas Que quiera Pero asegúrese Que esté lleno Del poder de Dios Desde la mollera De la cabeza Hasta la planta De los pies Asegúrese Que echa humo Hasta por las orejitas Echa aceite Hasta por el pelo Alabado sea Dios Sea bendito El nombre de Jesucristo A eso vino el Señor A bautizar con espíritu Santo y fuego Para que no fuéramos Carnales Sino espirituales Para que no fuéramos Esclavos de Satanás Sino Que nos moviéramos Con autoridad total Contra él ¿Cómo se movió el Señor? Lleno del Espíritu Lleno del Espíritu Lleno de Dios En palabras sencillas Así tenemos que Movernos nosotros Llenos de Dios Para que pase Lo que pase En el día que viene Volvemos con Jesús Para el cielo En la cruz Nos salvó ¿Cuántos son salvos? En la cruz Nos sanó De la enfermedad Si está enfermo En esta noche Dígale pues Lo recibo en esta noche Me sano en esta noche Recibo la salud en esta noche Y recíbalo Que él está aquí En la cruz Nos abrió La puerta del cielo Para que entráramos Con nuestras oraciones Podemos orar Y nos oye todo el tiempo Está atento A nuestras oraciones Nos dio autoridad Contra el diablo Nos dio autoridad Contra la muerte Nos libró Del juicio final Ya no hay juicio Ni condenación Para los de Cristo Y nos libró De vivir una vida carnal Que implicaría La muerte a la larga Nos llenó Del Espíritu Santo Para que seamos espirituales Y andemos conforme Al Espíritu Y ya no tengamos Que cumplir Obedecer las obras De la carne Todo lo hizo Jesús Todo lo compró En la cruz Por eso somos Por eso somos Más que vencedores Por ese santo Que tanto nos amó Esta es su noche Amigo querido No se vaya sin Cristo De aquí por nada No se vaya perdido De ninguna manera No se vaya en su pecado Mire Por nada Es la noche De su victoria Dios estará con usted Sus ángeles Lo cuidarán Se moverá en victoria Con confianza Donde quiera vaya Porque Él con nosotros ¿Quién contra nosotros? Asegure en esta noche Su alma Amigo querido Asegure los hijos Que usted ama Benditos serán sus hijos Su hogar será bendito Todo estará en bendición En Cristo está la victoria Los que predicamos esto Y amamos al Señor Y vimos esta palabra Hemos vivido esto Los años que ya vamos a predicar Una campaña en Nueva York Viene un joven a matarme Estaba la iglesia llena Que nunca había una persona más Casi no se podía caminar por dentro Y mientras yo predicaba Ahí en el altar Detrás del púlpito Él venía infiltrándose Por entre la gente Y bien poco a poco Casi no podía pasar Pero venía Dispuesto El diablo decía Avanza Mátalo Él venía ahí Cercándose Cercándose Cuando llegó Que estaba bien cerquitita Ya apenas a dos o tres yardas Le han dado Un manoplazo De arriba para abajo En el mismo caquito De la cabeza Cayó como muerto el piso Y lo hubiera tratando De levantarlo Y no podía Estaba mungo Todo el cuerpo Mungo el cuerpo Se quedó como una mermelada Todo el cuerpo Y ahí muerto Cuando yo vi el asunto Y está llegando acá Para orarle Y cuando le oramos Que él recuperó su fuerza Y se puso en pie Me miró y me abrazó Me dijo Yo venía a matarlo ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me han dado Una clase de golpe En el casco de la cabeza Que me está ardiendo todavía ¿Qué voy a matar? Alábalo que él vive ¡Aleluya! Enviaré a los ángeles Para que te cuiden En todos tus caminos Imagino que había Uno de los ángeles Que está siempre con nosotros Al frente Y cuando estaba cerca Hizo así Toma nene Porque te refresca Y de arriba para abajo Porque te quita la cabeza Alábalo que él te ama En el Bronx En Nueva York En el Teatro Puerto Rico Tuvimos Tres días de campaña Y en una de las noches Yo hacía el llamamiento Y hacía el llamado Y la gente pasaba Y yo pasaba un grupo Muy lindo A aceptar al señor Y entre el grupo Venía infiltrándose Un hombre Que venía con una pata De mesa en la mano Que eso era tremenda De larga y gruesa De esas así torcidas Y venía con eso Escondido atrás A agarrarme la cabecita Oiga, pero ¿Qué dio la tría Con la cabecita mía? Y ahí venía Con su pata de mesa Escondiendo poquito a poco Y poquita a poco Y poquita a poco Cuando estaba cerquitita El mismo cocotazo Y le andaba de arriba Para abajo La pata de mesa Por lobo del aire Y cayó los pies míos En la plataforma Y yo dije ¿Pero es que bate este? ¿Quién juega béisbol Aquí adentro en el teatro? Alábalo que él vive ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Ahí estaba el hombre En el piso Los juicios lo levantaron Mire, salió corriendo Con el grupo Que estaba aceptando al señor Y se metió volando allá Para que le tomaran el nombre Y después los juicios me contaron Mire, esa pata de mesa La traía él Para darle un golpe A usted por la cabeza Y le dije Traerlo acá Para darle un beso En el amor del señor Me dijo Que él no se atreve Tiene vergüenza Y le dije Enviar a los ángeles Enviar a los ángeles Para que te cuiden En todos tus caminos ¡Gloria sea Dios! Campaña en Venezuela En La Guaira Venía un adicto a droga Con un puñal Aquí agarrado La correa Y yo Haciendo el llamamiento A las almas Y él para el frente Con ese puñal Y decía en su mente Le voy a dar más puñalas Que las que le dio A mi padre Había puñaleado A su propio padre Lo mandó al hospital Y era jefe De una ganga Que le llaman malandros Allá en Venezuela Y ahí venía Y cuando llegó ahí A la soga Los huiles Le preguntaron ¿Quién vas a aceptar al señor? Digo Si, otra cosa A lo que vengo Dije Pasó por la soga Para adentro Pero cuando llegó ahí Cerquitita Le ha dado un deseo De vomitar tan terrible Que él Trataba de seguir para adelante Y te pasa la plataforma Para estar apuñalada Pero el deseo de vomitar Era tan grande Que salió corriendo Con su cuchillo agarrado Llegó allá A la distancia En la semioscuridad Allí vomitó Que él dice Que parecía Que los intestinos Se le salían por la boca Y cuando terminó De vomitar Agarró el cuchillo Y miró para la plataforma Y de ahí venía de frente De nuevo Cuando de pronto Dice que se detuvo Porque al mirarme Dice que sintió Un amor tan grande Por mí Que agarró el cuchillo Y lo tiró Lo más lejos que pudo Y salió corriendo Y se entregó Al Señor Jesucristo ¡Aleluya! Y esa noche Cuando oramos Por los enfermos Él estaba ahí Cuando terminamos Orar por los enfermos Fue el último Que se iba a testificar A la plataforma Cuando subió Yo le dije Dios te bendiga joven ¿Qué tienes? Me dijo Yo vine a matarlo a usted Le dije ¿Por qué no me mataste mijo? Me dijo Pero cuando te venía Con mi cuchillo Ya estaba a punto De subirme ya acá arriba Usted no sabe La gente que yo Apuñaleado Yo soy un jefe De ganga De malandros aquí Adictos a droga La policía La policía me está buscando Para matarme Yo no me van a coger preso Es matarme lo que quieren Me dijo Pero me dio un deseo Vomitar tan terrible Ahí que cuando fui Para allá corriendo Porque no pude resistir Y vomité Que aquello fue una cosa terrible Y cuando miro para acá Lo miro a usted Y sentí un amor tan grande Por usted Que tuve que botar el cuchillo Y correr para acá Y sentí un deseo de abrazarlo Que no podía resistirme Yo le dije Pues no te resistas más Provéllate ahora Que estás aquí arriba Al amado sea Dios Y me agarró Y me apretó Y me besaba Yo le dije Que entró el amor de Dios En tu corazón El Cristo vivo Entrado en tu vida Y ese es amor Me dijo Ores por mí Yo quiero servir al Señor Levantó las manos Y oramos Mira el Señor Lo ha bautizado En el Espíritu Santo Ahí mismo Danzaba en la plataforma Hablando en otras lenguas Se fue para su casa Y al otro día Cuando vino Comenzó el culto Hicimos el llamado Ahí venía el para el frente Y traía dos señoras Con él Su madre Y una tía de él Que se convertían Al ver el milagro Que Dios había hecho Con el muchacho Y a la otra noche Cuando hicimos el llamado Ahí estaba él Primero que nadie Pero traía como siete o ocho Adictos a droga De su ganga A convertirse Todo Jesucristo Aleluya Cuando yo fui a Venezuela A campañas El año pasado Es una de las ciudades En Puerto de la Cruz Se me presentó él Con su Biblia Está predicando el Evangelio Hace años Se ha ganado miles Desde el alma para el Señor Ese es el Cristo Que predicamos Que liberta La víctua a droga Liberta a la prostituta Liberta al adúltero Liberta al criminal Liberta al ladrón Liberta a la gente Más esclavizada Y más hundida Él murió por todos En la cruz Y dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará ¡Glorias a Dios! En esta noche Aquí nos visitan A nosotros Un grupo De varones De la cárcel de Bayamón Pónganse de pie Los hermanos ¿Cuántos han gloria a Dios? Que Dios los ha libertado Que están todavía En la prisión Pero son más libres Que todos los pecadores Que andan por las calles perdidos Porque el que anda Por las calles perdidos Ese sí que es un esclavo Ese sí que es un prisionero En una cárcel De muerte eterna Pero damos gloria a Dios Que ellos están libres En el Espíritu En esta noche Amigo No se vaya sin Cristo Venga Jesús Venga este Cristo Maravilloso Sálvese Que llegó el momento De Dios para usted No salga sin Jesús De aquí por nada Que mañana Podría ser tarde Y Jesús te llama En esta noche Y el Señor te dice En esta noche Porque yo soy El buen pastor Y el buen pastor Da su vida Por las ovejas Vamos a cerrar Nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Cada hermanito Cada amado amigo Ponga su mente En el Señor Y amado hermano Y amigo Voy ahora a orar Por todo aquel Que quiere salvar su alma Y por los enfermos Que están seguros Que Dios le va a sanar El que no ha aceptado a Cristo Acéptelo ahora Comienza a vivir para Él Sálvese que pronto será tarde Para la humanidad Padre en el nombre De Jesucristo Mira los que aceptan a Jesús Perdona sus pecados Entra Dios mío En sus corazones Lávalos con esa sangre Gloriosa del Señor Y cambia para siempre Sus vidas Y los enfermos Plamo por ellos Y reprendo Todo espíritu Enfermedad En esos cuerpos Ordeno que salgan En el nombre de Jesús Tócalo Señor Créale tejidos nuevos Créale órganos nuevos Ahora mismo Levante el paralítico Da vista a los ciegos Los sordos Los modos Sánalos Padre bueno Créa oro y plata pura En las caries dentales Rebaja el sobrepeso Dios mío Desaparece la hernia La vena maricosa Tuque esos cuerpos Sala el cáncer satánico Dios mío Ahora mismo Sala la artritis La diabetes Sala no importa El nombre de la enfermedad Por tu palabra Padre Para tu gloria Padre Digo que ellos Han sido curados En la cruz Llevaste esa enfermedad Y lo recibieron ahora Para la gloria de tu nombre Benditos al Señor Para la gloria de tu madre Gracias por ver el video.